No va a dejar de irme No va a dejar de importarme la situación Mas no volveré a bloquearme y unirme Bajo esa capa de acero impermeable tu voz Esa capa que me aflige y que se ve Solo con llanto Llanto desahogante del pecho y el corazón Que me empama desde adentro de tristeza Tristeza en estado puro que me arrebató El orgullo le interesa y también me llevó La vergüenza Esta independencia emocional No será un abismo entre tú y yo Pues me dará la capacidad Y a dejar el frío entre los dos No será un abismo entre tú y yo No será un abismo entre tú y yo Esta independencia emocional No será un abismo entre tú y yo 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 Pero no será un abismo entre tú y yo Gracias por ver el video.